Muy buenos días, gracias a Dios Gracias a todos por este día, miércoles 2 de mayo del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana, muchas gracias a ustedes que hacen posible brindarle este contenido Gracias a Telenor Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta la provincia de Samaná La provincia del mármol y las playas blancas También al canal 14, que nos enlaza con la novia del Atlántico Puerto Plata Al canal 41, con la olímpica Ciudad de la Vega Y al canal 42, que nos enlaza con la Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto, estamos también en la provincia de Espaillat, la provincia de los presidentes Y para todo Estados Unidos, en el 1014 Y para todo el mundo, Telenor.com.do A cada dominicano un abrazo grande desde mañana, que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes de este globo terra Que hoy estaremos compartiendo nuestros compañeros y yo, Fulvio Ureña, el contenido con entrevistas interesantes a los miembros de la Cruz Roja Dominicana Y también con comentarios nacionales, todo el acontecer nacional, internacional y local Esto es de mañana. Muy buenos días, Francis Rodríguez Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Pedirle, como siempre, que nos dote de inteligencia emocional para poder afrontar las distintas situaciones que se nos presentan Yo soy Francis Rodríguez y agradecido siempre de que nos permitan entrar a sus hogares A través de este, su canal 10 de Telenor, de 7 a 9 de la mañana, en de mañana Buenos días a todos Y hoy día, 2 de mayo, se conmemora esa gesta heroica cuando los dominicanos en la provincia de Moca, precisamente en la Espaillat Salieron al frente, en contra de la anexión a España Esta anexión que fue impulsada por el traidor Pedro Santana, como dicen algunos historiadores Hoy se conmemora en la provincia de Espaillat, esta gesta heroica donde los dominicanos se levantaron en contra de la anexión En 1861 Y fue justamente después de 45 días, en 1800, en un 18 de marzo, de mayo, que hicieron también realidad la defensa de la soberanía nacional De inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo que nos trae la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET Que para el día de hoy nos dice que una vaguada prefrontal va a incrementar las precipitaciones en todo el territorio nacional Con tormentas eléctricas y ráfagas de viento ONAMET emite un aviso de preaviso, prealerta para varias provincias Esa prealerta para estas provincias son Santiago, Puerto Plata, Duarte, Constanza, Peravia, San Pedro de Macorís y La Romana, La Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, Samaná y Monte Cristi, Asua, San Juan, Barahona, La Alta Gracia Muchas provincias en prealerta, porque después de esta vaguada prefrontal que va a estar incidiendo aquí Se va a seguir incrementando para este fin de semana las posibilidades de lluvia Inclusive con lluvias fuertes que pueden ocasionar deslizamiento de tierra y desbordamiento de ríos En todas esas provincias mencionadas La temperatura va a seguir calurosa durante el día de hoy Y hoy va a estar soleado, anublado en la tarde Y se esperan ocurrencias de aguaceros débiles Estas son las condiciones de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMET para el día de hoy Bueno, Fulvio, gracias por el informe del tiempo Ustedes ya tenemos la voz de la mañana lista Pues entonces, la voz de la mañana se titula Cuatro Ojos Veamos Luego de casi 70 años de relación diplomática La República Dominicana rompió sus lazos con Taiwán Y estableció relaciones con la República Popular de China Estas nuevas relaciones de ser bien dirigidas y aprovechadas Pueden repercutir de manera positiva en la economía nacional Tomando en cuenta que China es la segunda economía del mundo Y la de mayor crecimiento a nivel global China representa un caudal de oportunidades para todos los sectores productivos de nuestro país Esto así, mediante la cooperación económica, técnica y financiera con la que contaría la República Dominicana a partir de ahora Sin embargo, aunque estas nuevas relaciones se vislumbran como una gran oportunidad de desarrollo para la República Dominicana Caba el temor de que los beneficios que pudiera traer esta cooperación bilateral Sirvan solo para enriquecer a sectores poderosos de nuestro país Y empobrecer más a la población en general mediante préstamos excesivos Taiwán ha denunciado que las nuevas relaciones entre China y República Dominicana Tienen como trasfondo un soborno por unos 3 mil millones de dólares Los cuales, conociendo nosotros la cultura de corrupción de nuestro país Posiblemente vayan a los bolsillos de un grupo de vivos que hacen festín con el dinero del pueblo Esperamos que dentro de los acuerdos a que arriben en estos dos países Se encuentren reglamentos que permitan supervisar la inversión de recursos Que resulten de la cooperación bilateral Y que sean colocados donde realmente hace falta La vida diplomática establece mecanismos de observaciones a relaciones Que se tenga con un Estado o con un país Y esta vez nos resulta a la vez Aparte de que hemos reconocido en el día de ayer Que es un paso realmente esperado Y que representa para la República Dominicana Una importante vía Sobre todo para afrontar temas como energía Agricultura Agricultura, servicios, hoteleros, es decir, turismo Nos resulta aún un tanto suspicaz Y estoy escudriñando, Fulvio y amable televidente ¿Qué generó una ruptura? Y aprovechar el día feriado Tan abrupto En estas relaciones de 77 años Que de hecho Taiwán como especialista En su lobismo por el mundo A través de sus aportes Que representan para la República Dominicana Unos 10 millones de dólares Estratégicamente, ¿verdad? Anualmente Y que eso Hoy tenemos entonces una reacción muy abrupta Del propio embajador taiwanés Bueno, mira Que establece La parte de que China ha comprado Las relaciones Con la República Dominicana Por unos 3 mil millones de dólares Hay que conocer la historia ¿Cómo viene Taiwán aquí? ¿Cuáles fueron sus aportes? Y mi pregunta es ¿Cómo tratar a un amigo de esta manera? Como si fuera un golpe bajo Muy abrupto No estamos en desacuerdo Con todas las Ilusiones o sueños O cosas que puedan suceder Con esta relación No estamos en desacuerdo Con la parte comercial Que se pueda desarrollar con China Todos conocemos el potencial de China Ahora bien La manera de como se hizo Lo poco delicada Con un amigo de 77 años Brindándonos apoyos en diferentes áreas Que luego Vamos a tratar en el tema Más a fondo Esas Esas indicaciones que nos dan De este gran amigo Y fíjate Ahora Lo que ponemos entre dichos Francis es Que la misma embajada Personas muy serias Personas muy cuidadosas al hablar Diga Que China usó su poder económico Usó sobornos Para alterar las relaciones Y facilitar La entrada de China aquí Eso es mucho decir Viniendo también De la misma presidenta De Taiwán En estos momentos Donde ella Da declaraciones Explícitas Entonces Ahí está el miedo Ante tanta corrupción Que hay En nuestra geografía nacional Que hay Desde el Estado Ahí está el miedo La interrogante Y ojalá Que estas negociaciones No sean Una sustitución De Odebrecht Para objetivos Inmediatos Y futuros De nuestros políticos Y que esas negociaciones Lleguen En beneficio Del pueblo dominicano Que esto Lamentablemente Va a haber que esperarlo Porque hay que ver Los resultados No obstante Una potencia Nos va a engullir Mira En las relaciones comerciales Va a haber una disparidad Tremenda En este caso No solamente es La La de la suspicacia O como dice La voz De la mañana Cuatro ojos Sabemos que el ojo De la Principal economía No la segunda Porque hablar de que es La segunda Porque Estados Unidos Siempre le damos El mote De que es la primera potencia Realmente China No tiene Las características De potencia Que es Estados Unidos Porque Estados Unidos Es imperialista Busca imponer Su imperio Donde quiera que llega China Por el contrario Simplemente Hace Posible Un En mil Cuatrocientos Millones De oportunidades Que no lo tiene Estados Unidos Ni lo tienen Rusia Ni lo tienen Otros países Claro Y China Ha trazado Su política O su geopolítica En el mundo En razón De que es La potencia Productiva Y exportadora Del mundo Y un país Que mantiene Su crecimiento Sostenido Más que cualquier Otra nación Correcto Y esta hora Es el principal Inversor En Estados Unidos De capital Chino Que representa Una proporción Importante Que hay quienes Dicen Que de China Retirar Parte de sus Activos Puesto En reserva En Estados Unidos Prácticamente Le debe la vida Bueno Eso es relativo Porque China Está llena De empresas Norteamericanas También Pero no alcanza Eso debe ser Una proporción De un 15% Para lo que es China El déficit comercial Con ello Es un poquito Amplio Es demasiado Amplio Entonces Toda esta característica De lo que es Este socio Este nuevo socio Que ya ustedes saben Luego de una lucha Que haya sostenido De 20 años Taiwán Que es una provincia De China Secesionista Es de ahí Que ha creado Unas características Como un estado Libre Cosa que China Nunca Ha aceptado Y simplemente Ya La primera Caída Que tuvo Taiwán Fue La de Relaciones De Estados Unidos Y China Que antes Si lo reconocía Y que ya hoy no Hay una pregunta Ya me concluí Por favor Escúchame No, no, no Está bien Entonces Cuando esto se da Es precisamente Donde yo pongo Parte de esos cuatro ojos Teniendo un gobierno Que no tiene A la fecha Nada que exhibir Ha logrado Que hasta nosotros Reconozcamos Que ha sido Un paso de avance Y se le debe A esa decisión Que aunque ha sido dolorosa Pero que resulta Cada vez que el gobierno Se mueve En estrategias como esta Este gobierno Porque nunca hemos visto Un comportamiento Como el que hemos visto En estos seis años De gobierno De Danilo Medina Es algo Que busca Trascendentemente Para lograr Un objetivo Y estamos Enfrente A una ley De partido Y a una Intención De reelección Francis Una pregunta Que hará ahora La empresa China Casualmente Que iba a construir La planta De Punta Catalina En 960 millones De dólares Que fue la que denunció A Odebrecht No, no Que tiene demandada Tiene demandada Al país Porque fue quien ganó Prácticamente La que dio mejor oferta Y la sacaron De No creo que vaya A retroceder Entonces Lo grave de esto Francis Es la manera De como se hizo Un golpe bajo A unos amigos De 77 años Que dieron muchos aportes A favor de nuestro país Que luego vamos a comentar Más a fondo Y en qué manera Lo hacen Y en qué momento Lo hacen Y de esta forma Abrupta Cómo se rompe La relación No estamos Criticando Las posibilidades De beneficio Que pueda tener República Dominicana Comercialmente Hablando Pero así como Dice la reflexión La voz de la mañana Hoy Cuatro ojos ¿Por qué Cuatro ojos? Porque primero Inicia este proceso Donde la embajada De Taiwán Habla de sobornos Habla también De promesas Son muchas Las cosas Que hay detrás De estos bastidores Y también La misma presidenta De Taiwán Habla Que el poder económico Dobló Dobló A los dominicanos Que estuvieron allá Representándonos En estas negociaciones Y rompieron Con Taiwán Para luego Hacer esta Firma De convenio Diplomático Y relaciones Con China Ese es el caso Que todas Estas negociaciones Trae Como consecuencia Un trasiego De especulaciones Por la manera Como se hizo Y también Los pronunciamientos De embajada Y presidentes De Taiwán Que son Muy cuidadosos En expresarse Son muy cuidadosos En emitir juicios Sin embargo El mundo sabe Gracias a ello Lo que en esas Negociaciones Pasó Hay que tener Cuatro ojos Y que Estas relaciones Diplomáticas Con China Por cierto Ya teníamos Negociaciones Con China Ya comprábamos Y vendíamos A China Aunque no Establecido Diplomáticamente Habrá que ver Entonces Si esos resultados Beneficiosos Llegan Al país Llegan A cada Dominicano Y no se quedan En las manos De dos o tres Empresarios Que Muy hábilmente Usan Todos los poderes Y todas las condiciones De Estado Para adquirir Todos los beneficios Que pudieran Carrear Esta negociación Bueno Cuatro ojos Se llama La reflexión Y muy atinada Por el productor O por la producción Ya que también Tú has tocado Un tema Y es el siguiente Al ser Una relación Abrupta Es decir De una ruptura Y una entrada Pareciera Que no tenemos Un plan Definido Con China Si tenemos Grandes oportunidades Que vienen Relacionadas Desde hace Muchos años A través Del tiempo De por qué No estar cerca Y participar De una economía Que dentro De otras cosas Reúne A las cinco Economías Más importantes Incluyendo En vías de desarrollo Está China Está Rusia Está Brasil Nigeria Tengo Otra nación Del Sur Del oriente Y tienen Alrededor de 25 mil millones De dólares Ofrecidos Para estas Regiones Que de no Estar nosotros Estaríamos Con el banco Central El banco mundial Que no ofrecen Ni siquiera Un 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 15 De lo que ellos Ofrecen Bueno Así iniciamos En de mañana Con esta Alerta Cuatro ojos Con relación A este Convenio Diplomático Con China Quédese ahí Hay más contenidos En de mañana El aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil De digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida Para arrancar el viaje Los antojos Todos los antojos El regado De la abuela Y esa cena Especial En fin Para lo que sea Y cuando lo necesites Tu efectivo Estará cada vez Más cerca Con una red La nueva Y más grande Red de cajeros Automáticos Del país En la que podrás Realizar todos Tus retiros Y consultas En los más De 1300 cajeros A nivel nacional Sin cargos adicionales Para los clientes De Ban Reservas Y Banco BH de León Una red La red de cajeros Más grande Aquí En la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Yo me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mis lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado De gran porvenir Óptica Máxima visión En Agua Randy Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserve el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randy Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light La número uno En calidad La suerte El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas Gracias por continuar Con nosotros En de mañana Y si te quieren montar En una jipeta De calidad En un carro Recién importado Como nuevecito Gordo Automall Es el dealer Que anda buscando Gordo Automall Encontrarás Todas las marcas Todos los tipos De vehículos Camionetas Carros Jipetas Todas las condiciones Gordo Automall Te facilita El vehículo Que tú estás buscando Es el dealer Que tú quieres Avenida Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo Gordo Automall El dealer Que te monta bien Y con calidad Gordo Automall Es el mejor líder Del país Llámalo Al 809-294-3090 Gordo Automall El dealer Que te monta bien Bueno y saludar a los amables Televidentes Que nos contactan A través del whatsapp En este día 2 de mayo Y saludar en hostos A Vladimir Nola Hola Vladimir Gracias por estar con nosotros Como cada mañana Al número que termina 61-62 La basura nos está comiendo En los maestros Además Hay un Un café Donde hay Bebés La basura Es una contaminación A donde están Los que recogen La basura Ales Día Por Dios ¿Qué es esto? Están presentando Unas fotos Y unos comentarios David Díaz El Ayuntamiento Municipal Te invita A la puesta En funcionamiento De la red De internet Inalámbrico Wi-Fi Donado por esta institución A la UAS Recinto San Francisco Este miércoles 2 de mayo A las 3 de la tarde Explanada Del edificio A Interesante Y en cambio En el ayuntamiento No hay internet No entiendo No entiendo Que es lo que pasa Hay internet en el ayuntamiento Pero ¿Dónde? Porque hay oficinas Que no funcionan Porque de eso Conozco Yunchin Y él No ha tenido Un poco De ningún Trato Con respecto A la comunicación Ni siquiera interna Del recinto Parece que busca Ser reconocido David Gracias por tu información Que es el relacionador Público De el ayuntamiento Profesor Jan Paredes En Castillo Buenos días Mi gente Yo opino en las redes La salud de los pobres Se ha convertido En un negocio Muy lucrativo Donde el Estado Se ha convertido En su cúmplice Por los múltiples beneficios Que también les llega A los funcionarios Y empresarios Ligados al sector salud Caramba Jan Duro Gerald Gerald Rodríguez De San Francisco Felicitar Esta morena Hermosa Y de Lander De parte de su amiga Que la quiere Flor Geraldine Rodríguez Bonilla Bueno Ahí está Felicidades Yo pensé Flaco Que era la De la nueva escuela Que le correspondía Pues es para Bebé Bueno Gracias a todos Porque Están en sintonía Con nosotros A través del Whatsapp Siga mandando Sus mensajes Y vemos Que también Melvin Está En comunicación Con nosotros Saludarte En los grullones Melvin Gracias a todos Por estar Ahí Fulvio Ya Ya tenemos La música Casi De la noticia Todavía La noticia No Bueno Se está Convidando Mira algo Fulvio Nuestro país A cada momento Nos despiertan Con noticias Informaciones Que En los En los En los En los últimos Tiempos Negativa Pero Al traernos De regreso Un poco De De orientación Esto de China Trae consigo Una serie De Opiniones Que es Interesante Relacionarla Vuelvo y repito Con lo que Ha sido Con lo que ha sido El declive O la baja Que ha ido Experimentando La popularidad Del presidente Medina Embarcado En un proceso De imposición De una ley De partido Que a pesar De que tiene 17 años Ha tenido Unos Desvarío Y se ha Sometido Ha vuelto Al Senado Que finalmente Se aprobó Y que está En discusión Vemos que Los partidos Minoritarios En el Congreso Le piden Que le Excluyan De esas Proporciones O de esas Intenciones Tendríamos Que ver En que Forma Reaccionan Entonces Los diputados Ya cuando Se tenga Que Conocer Porque ya La comisión Que está Apoderada Rinda Ese informe Y para Mi Esta Inclusión De República Dominicana Y como Tú decías Y como Decía la Voz De la Mañana Nos pone Ojo Visor Pero no Un ojo Cuatro Por las Distintas Aristas Que se Pudieran Desprender De este Tema Partiendo Del análisis Que hagamos Al gobierno Mira Francis Por ejemplo Este caso De la ley De partido Donde tú Tienes Una Cámara De senadores Que excluye Un capítulo Tan importante Como Dice que El demonio Nunca duele Como el funcionamiento De la junta Central Electoral El órgano El órgano Regulador Lo excluyen Lo sacan Ese órgano Regulador Que tiene Que regular A los Participantes En esas Votaciones Ellos dicen No Vamos a sacar Este artículo Vamos a sacarlo Entonces Lo que se ve Es un deseo Inminente De hacer Trampa Un deseo Explícito Un diseño De hacer Trampa De imponer De imponer De lograr Sus objetivos No importa Las consecuencias Ni como se logre Ese objetivo Aún sea Coartando La libertad De los dominicanos Bueno Ya se escucha La música Francis Pues detenemos Este comentario Para seguirlo Más adelante Porque ya nos trae Vladimir Paula Las noticias En de mañana Buenos días Adelante Vladimir De mañana Hola hola Que tal Francis Buenos días Presente Hola que tal Fulvio Aquí estoy hermano Me hiciste falta Estoy totalmente Desesperado Fulvio No haga eso No te pierdas Así Fulvio Sabes que celebraste Por todo lo alto El día del trabajador Ayer Pero tenía que avisarlo Fulvio Que caramba Hiciste falta De verdad De verdad Miren Gracias a todos ustedes Por estar con nosotros Inmediatamente En este espacio En el número uno En de mañana Rápidamente Vamos a materia De noticias En el ámbito internacional Violentas protestas Exigiendo mejores condiciones Laborales En Honduras De esta forma Celebraron en Honduras El día internacional De los trabajadores Terminaron con choques Con la policía Señores Ahí vemos La protesta Por ahí en Honduras Y vamos a escuchar Entonces Declaraciones Adelante Usted puede ver Toda la muestra De poder Y de represión Ya estamos cerca De los dolores Todavía Siguen atacando Ya no hay mucha gente No sabemos Que están haciendo Que el país Se desprenda De la dominación Extranjera Particularmente Del gobierno De los Estados Unidos Que nos impone A rajatabla Todo lo que disponen Los organismos Internacionales Como el Fondo Monetario Y el Banco Mundial Bueno señores Ahí está Parte de lo acontecido En Honduras Prácticamente En la celebración Del Día del Trabajador Enfrentamientos Violentos En Francia En marcha Del primero de mayo París La capital Francesa Registró Enfrentamientos Violentos Durante las manifestaciones Del primero de mayo Unos Doscientos Miembros De grupos Radicales De extrema izquierda Fueron detenidos Tras chocar Con la policía Señores Así si se celebró Por ahí El Día del Trabajador Esta es la forma De recordar Mírenlo ahí Señores Como festejan En Francia El primero de mayo Con enfrentamientos Doscientos miembros De grupos Radicales Enfrentados Con la policía En Francia Ahí está Así se conmemora Por allá El Día del Trabajador El Día del Trabajador De igual manera Fuertes protestas En Chile Durante el Día Internacional Del Trabajador Señores También Chile Fue escenario De fuertes Enfrentamientos Entre manifestantes Entre manifestantes Entre manifestantes Y policía Eso no es que banderitas Que celebrando Que no, no, no Así celebraron En Chile Señores Mírenlo ahí De tú a tú Con la policía Conmemorando El Día Internacional Del Trabajo Del Trabajador Con enfrentamientos Con manifestaciones Tanto en Honduras En Francia Como vemos Ahí finalmente En Chile Miren señores Dominicano Yere Pareca Apuñaladas En la ciudad De Nueva York El agresor Fue identificado Como José Castillo Quien hirió De varias estocadas A su esposa Un empleado Del lugar Trató de evitar El hecho El agresor Fue arrestado Y la mujer Permanece En un centro De salud En estado delicado Veamos En Mi objetivo Era Proteger a esa muchacha De que él No le hicieron daño Él le tiró A la cara Le tiró a la cara Y ella metió El brazo Cuando le va a dar Yo vi que Le va a dar Como para el corazón Y cuando yo Salto Y le agarro la mano Y lo jalo así Pero ese señor Tiene una fuerza grande Y me tumbó Presupuesto Del estado De Nueva York Este año Pasamos una ley Donde le limita A una persona Que ha sido Condenado De violencia Doméstica A tener un arma Y para que puedan Salir de estas situaciones Que comienzan Pequeñas Pero escalan A un nivel Donde hemos visto Que hay mujeres Que pierden su vida Lo que si tenemos Es que tener Determinación Poniendo dinero Para que la ley Sea más fuerte Y que haya más Programas Que protegan A las mujeres Wow Que fuerte Señores Increíble Ahí está Miren Presidente Medina Defiende Relaciones Con China A propósito De lo que ha expresado Taiwán Que hubo un dinero De por medio Para que Negociaran con China Y los negocios Quedaran atrás Con Taiwán Vamos a ver Lo que dice El mandatario De la República Dominicana Adelante Con Taiwán Tuvimos Unas relaciones De cooperación Que nosotros Agradecemos Infinitamente Pero llegó El momento De cambiar De rumbo Y eso fue Lo que hicimos He escuchado Que nosotros Hicimos Esas relaciones Porque China Asumió Un compromiso De entregarnos Tres mil millones De dólares Ojalá yo Pero la verdad La verdad Es que esas relaciones Se han establecido Sin ningún tipo De compromiso Yo creo Que un país Que se respete Puede ser Más pequeño Y más pobre Que uno grande Pero sus relaciones Tienen que ser De igual a igual No era posible Que la República Dominicana Siguiera sin tener Relaciones Con la segunda Economía Del mundo Que es China Esas relaciones Se tenían Que establecer En algún momento De la historia Y a mí me ha tocado La responsabilidad De decidirla Y la decidí No está expresando ¿Verdad? Parte de las declaraciones Adelante En la situación De posesión De armas Se le impuso La visita periódica Cada mensual Los días primeros Y todo bajo contrato ¿Qué fue lo que pasó? Nadie me agarró Con un pistola arriba ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo encontraron? No, esas pistolas Lo encontraron ahí En la puerta Yo la deposité en la puerta Para seguridad mía No para que yo Vine a matar a nadie Esas pistolas No me las encontraron A más arriba Como dijo Nuria Primera vez Que venía con un arma Siempre la tenía Para seguridad No, no, no Eso fue yo vine Con ella Es legal Es legal No, yo la compré Para mi protección mía Pues yo la compré Bueno, está Genaro Que luego ¿Verdad? Fue puesto en libertad Se le conoció Medida de coerción 18 meses Visita periódica Para firmar Debido a la posesión De esta arma Ilegal Dentro del Palacio de Justicia Aunque él aclaró Que nunca entró Con el arma Y que se la ocuparon En la puerta Según Genaro Peguero Que, repito Fue puesto en libertad Miren señores Vecinos del Liceo Ercilio Apepín Se enfrentan Con estudiantes En medio de las protestas Por allá De los disturbios Porque ya ellos dicen Que están cansados Que están hartos De esa situación Que impera por allá En el Liceo Ercilio Apepín Así que vamos a escuchar Entonces Declaraciones Adelante Estamos en la comunidad Ya nosotros nos cansamos De esto Se lo hemos dicho Diez mil veces Que ya no le vamos A aceptar una goma más No estamos en contra De su protesta Ni estamos en contra Pero esos métidos Anticuados Ya el barrio La vecindad La junta de vecinas Ya se cansó Que hagan lo que ellos quieran Y en el momento Que ellos quieran Ya hablamos con los dirigentes Y nos dijimos No vamos a aceptar Una goma más aquí En frente del Liceo Nuevo Bueno ahí está Vemos parte ¿Verdad? Porque se han empoderado Están cansados Los vecinos En las inmediaciones Del Liceo Ercilio Apepín ¿Qué nos dice La directora Inmaculada Guillén Directora del Liceo Sobre esa situación? Escuchemos Se me acerca A una comisión De cuatro estudiantes De la FELABEL Solicitándome un permiso Y le dije ¿Con qué intención? No que teníamos un piquete Entonces yo le dije ¿Por qué el piquete? Nosotros lo hemos tratado Con el departamento de orientación Porque son estudiantes Que ya han dado Otra queja de disciplina Y han tratado con los padres Vamos a ver entonces De nuevo Vamos a concienciar Con los padres A ver qué es lo que vamos a hacer Con ellos Ya eso habría que ver Cuando nos reunamos Como el equipo de gestión Inclusive La asamblea de maestros Está bien No está bien La asamblea de maestros Porque ya ellos Se han convertido En un relajito para ellos Eso de ir a quemar Mira ahora Cómo estamos Sin alumnos Que sea el objetivo Porque no son estudiantes Que estudian Están las declaraciones De Guillén Señores Increíble ¿Qué dicen los comerciantes En los alrededores Del liceo Ercilia Pepín Sobre esos disturbios Adelante Nosotros ya estamos cansados De que por cualquier Quítame esta paja Cualquier muchachito Ven y prenda una goma Entonces Los dueños de negocios Vamos a quebrar Lo que vivimos por aquí La casa no nos vale En una guayada podría Tengo una La abuela mía Tiene 100 años Y por aquí hay unos Envejecientes Que no aguantan más esto Protestando Que faltan sillas Oye ahí hay un carajito Que es hijo de eficaz Juan Tavera Está amenazando Que mata gente Y de todo eso Que es menor Y mata a uno Y sale al otro día De la casa Que es que educación Que Juan Tavera Le está dando A ese muchacho Yo vivo aquí En el frente del liceo Nosotros estamos cansados De esta vaga De esta vagabundería Que tiene el liceo Porque aquí La misma cosita Que un estudiante Se pone a algo De una vez Una juega Quemando goma Y entonces Lo que suframos Somos nosotros Nosotros estamos dispuestos A apoyarlo a ellos Pero pacíficamente No así como ellos Quieren Porque cuando Sucede eso Nadie puede Trabajar Ni nada Bueno ahí está Miren aclaramos Lo que decía Uno de los comerciantes Sobre el hijo Supuestamente Del magistrado Taveras Eso es falso No hay hijo Tal alguno En el liceo Versilia Pepín De Juan Taveras Así que eso es falso Totalmente Así lo aclaró También la dirección El Felabel Se desliga De esos acontecimientos Acontecidos En el liceo Y la Pepín Escuchemos Entendemos Y sabemos Y reconocemos Que al igual que Felabel A nivel secundario Hace vida En el liceo Y la Pepín También hay otros grupos Estudiantiles Que hacen vida Pero también Le hacemos un llamado A ese comercio Que se está quejando Si ya que son empresarios Y quieren disponer De buenos servicios Pues que se den Una vuertecita Por el liceo Y la Pepín Y que pongan un ojo En lo que hace falta En ese centro Y quizás puedan también Aportar En lo colectivo En la sociedad En el estudiantado Y estrechar los lazos Entre comerciantes De la zona Y los estudiantes Y los estudiantes Del liceo Y la Pepín Así que nosotros Reiteramos No somos parte De eso Hoy Ojo No condenamos Nunca ninguna protesta Si es con causa Si es justa Porque nosotros Nosotros protestamos Lo que somos A través de la historia No destacamos Por ser responsables Y asumir las consecuencias Cuando hacemos Dichas actividades Miren bueno Ahí está Caramba Ojalá Y que esa situación Se mejore Vamos a otro orden Vamos a ver Lo que nos dice El propietario De la cafetería Ubicada en Huiza Donde ocurrió La muerte De Emilio José Marizán Vázquez El pasado fin de semana A manos Según la información De la policía De Robelsi Antonio de Lorbe Sánchez Vemos impactos De bal en la cafetería Luego que los familiares De Emilio José Marizán Llegaron Verdad Enardecidos Escuchemos Este Se llamó Una discusión Dentro del negocio Entonces Era discutiendo Con otro muchacho Que estaba Entonces El muerto Le dijo Él no anda solo Por esa palabra Entonces El muchacho Estaba discutiendo Vino Y salió afuera ¿Quién no anda qué? Y lo apuñaló El muerto Defendiéndolo Le dijo Él no anda solo Esa fue la única palabra Que dijo Entonces Él salió Del negocio Y lo apuñaló De muerte Sí Aquí justamente Me siento mal Porque la familia Ha tomado represalia Con el negocio Y el negocio No tiene culpa de eso Porque es un negocio público Que llega quien quiere Discutieron ahí Lamentablemente Murió ese muchacho Yo lo lamento mucho Pero los familiares Tienen que comprender Que yo no soy culpable Ni el negocio tampoco Mira como tirotearon Ese negocio Y picharon todo Y picharon la computadora Después que ocurrió el hecho No está rolando Caramba Miren Liberan Al hermano De Marlin Martínez Tras la exclusión Del expediente Del caso Emely Peguero Vemos las imágenes En momento En que fue dejado En libertad Al mediodía De ayer Henry Martínez Hermano De Marlin Tras la disponibilidad De colocar En la investigación Del caso Del asesinato En De la menor Emely Peguero En lo delante entonces Ahí está Henry Quien se negó a ofrecer Algún tipo de información Al momento de salir De la cárcel Del Palacio de Justicia Aquí en San Francisco De Macorís Serás testigo Del hecho Ya En un proceso De juicio Así que Ahí está Repito En el momento En que fue puesto En libertad En el día de ayer Henry Martínez Del destacamento Del Palacio de Justicia Aquí en San Francisco De Macorís Miren señores Considera Casos Judiciales Contra Periodistas Atenta Contra Libertad De la Expresión Así que Vamos a escuchar Las declaraciones De Martín Camilo Presidente Del Colegio Dominicano De Periodistas Adelante Si realmente Esta medida Que implican Casos Judiciales Es un atentado Contra Libertad De la Expresión Y el trabajo Del comunicador Del periodista Que está avalado Y que se ajusta A lo que establece La Ley 61-32 De Colegiación Periodista En el sentido De que si Un periodista En su función De comentarista O en su función De escribir Un diario De una publicación Se refiere A un determinado Funcionario O otra persona En particular Si tiene evidencia De lo que dice No vemos La razón Por lo que tenga Que sometido La justicia Y mucho menos Condenado Bueno señores Ahí están Las declaraciones De Martín Camilo El agua número uno En consumo De todos Los nordestanos Es Agua Randilai 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque la número uno En consumo En preferencia De todos Es Aguarrandilai No hay tiempo Para más Hermanos del alma Gracias Francis Fulvio Nordeste Vuelvo con ustedes Gracias Muchísimas gracias Vladimir Y si tú te quieres Ir A tu casa O a tu trabajo En una jipeta Debes de hacerlo Pero del gordo Automall El dealer Que llegó Para montarte Con calidad El gordo Automall En la avenida Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo Tiene todas las marcas Todos los tipos Recién importados Como nuevecito Ahí están Las jipetas Los carros Todo lo que usted Está buscando Y las mejores condiciones Usted llega Al gordo Automall Y no se va Sin su vehículo Llámelo Llámelo pronto Porque está La gente corriendo Para el gordo Automall Al 809-294-3090 Gordo Automall El dealer Que llegó Para montarte Bien Y les damos La bienvenida A Raquel Ortega En una jipeta Del gordo Automall Muchas gracias Paul ¿Cómo le fue? Muy bien Muy bien Gracias Buenos días Buenos días Amables televidentes Gracias por estar ahí Que bueno Aquí estamos Bajo la bendición De Dios Y gracias a ustedes Por recibirnos En sus hogares Como cada mañana Mucha noticia Y ayer Que se conmemoraba El día Del trabajo A nivel mundial Aunque aquí Se corrió Para el lunes Pero ayer Era que tocaba Y todo era Exigiendo Exigiendo Protesta Porque no hay Condiciones agradables Para los trabajadores Aquí tenemos Cerca de 3 millones De personas Que no trabajan Y prácticamente El 75% Con salarios Por debajo De 15 mil Pesitos Entonces Chile Francia Todos esos países Filipinas Honduras Se manifestaron Fuertemente En el día De ayer Exigiendo Mejores condiciones Salariales Para los Trabajadores Y aquí Así es En Cuba También Las imágenes Que vi En los medios De comunicación Y sobre todo En las redes Mar de gente Miles y miles Y miles De personas En las calles Que se veían Como puntitos En las imágenes Protestando Y en gráficas Representando Sobre todo Telesur Tenía una comparación De como Parte del mundo Se manifestaba Porque el día Internacional del trabajo Pero no todos los países Lo celebran el 1 de mayo Estados Unidos Lo celebra en septiembre El día del trabajador O día de la labor Entonces Pero la mayoría Sí Lo celebra el 1 de mayo Por los hechos históricos Que ocurrieron La cantidad De personas Obreros Que murieron Enfrentados Sobre todo Solicitando Pidiendo De 18 A 12 horas Laborales Que se las regularizasen A 8 Que es lo legal Y es lo correspondiente Y sobre todo Es lo razonable Es lo ético Es lo digno Entonces Muchos países Protestaron Con pancartas Pero también Se enfrentaron A la policía Y ahí vimos Manifestaciones Quemando también Las simboloquías Miren a Donald Trump Como los quemaron Ahí Son parte De las significaciones Para llamar la atención De regularizar Cada uno De esos Lo mismo pasa En Francia Y en Chile Lo interesante De esto es Que Son Países Que tienen Una estabilidad Y una madurez En cuanto A los beneficios Y al obrero Y de el falbo Perdón Un paréntesis Cojan ahí Aquí que estamos Criticamos la violencia Y miren allá Pero lo malo No se invita Si no es el proceso De mentira No me gusta Bueno Lo que quiero decir Es Que en este país Vimos Que actualmente Tenemos un Régimen Subsidiado De alrededor Tres millones De dominicanos Que muy probablemente Sean los que Hoy No están En trabajo Pero por lo menos Reciben Un beneficio Del estado Y eso crea Una pasividad Como está El bonoluz Como está El bonogás Como está La de inclusión En el cenaza De tres millones Es decir Que apenas Hay Tarjeta solidaridad Contribuyendo Que están trabajando Aportando Para el seguro De cenaza Novecientos Noventa y algo De miles de personas Pero lo que trabajamos Como tú y yo Pagamos Subsidiamos a otros Estamos en dos Empresas Dos instituciones Laborales Entonces tenemos Que pagar Como si tuviéramos Dos seguros Y nada más No funciona uno Entonces subsidiamos A uno que no trabaja Que no trabaja Entonces igual ahora Con la nueva Aplicación de la Dirección General de Impuestos Internos Por también los dos salarios Que pueda tener la persona El puro empleo También entonces Tendrá que pagar Por cada uno de estos Cuando le sume Y pase Lo triste de esto Es que los fondos Porque es una medida Solidaria Y hay que entonces Pagar el cuento Por el que no lo paga Lo triste de esto Francis Que los fondos de pensiones Tampoco tenemos derecho a ello El gobierno lo coge No Cuando a ti te vayan a soltar Lo que te vayan a soltar Para decirlo tranquilamente Para tú Son el 23% De tu salario Es un robo Y aquí tenemos que hacer Una reforma Todos los dirigentes sindicales Y sobre todo Proteger esa riqueza Que vuelvo y repito Es una de las riquezas Más importantes Así es Que existe Acumulada Por los trabajadores Aquí Estamos pasivos Inerte Quizás Porque tenemos 3 millones De personas Que no Está rindiendo Una labor Pero si está recibiendo El beneficio De seguro De bono luz Y bono gas Correcto Así es Otra noticia También En el ámbito nacional El presidente Medina Defendió en el día de ayer El acuerdo Y las relaciones Con China La defendió Era del lugar Los taiwaneses Se aprendieron muy rápido La estrategia De protestar De nosotros Aprendieron a A reclamar rápido De una vez No esperaron Que pasaran Son celosos Si, no esperaron Que pasaran Ni horas De haber manifestado Ese cambio radical De esas relaciones De más de 70 años Entonces Para de una vez Gritar Como decimos Un buen dominicano Gritaron de una vez Y dijeron No, esas nuevas relaciones Tienen un monto 3 mil millones De dólares Y hasta ayer Comentábamos aquí En que iban a estar Distribuidas Según esas autoridades Ahí está El presidente Medina Lo defiende Y dice que es mentira Lo de que haya sido Sobornado O que tenga un costo Esas relaciones Vamos a ver El tiempo dirá También Fue muy barco Y muy rara La respuesta No, nosotros Lo que hemos pedido Que se nos transfieran Esos estudiantes Y nos lo reconozcan Las materias No creo que eso Haya sido Han dicho que China Lo va a subir En su programa Sí, pero que tampoco Hay que ver también La justificación Que dio el presidente Es una justificación Que llama también A suspicacia A tener cuatro ojos Porque no creo Que ese sea Una base Para hacer unas relaciones De este tipo Y romper No, no, no No creo que ese sea El elemento Lo único Claro que no Lo más importante Son las relaciones Comerciales Pero hay que dar El tiempo Casi el 100% De los dominicanos Ha visto muy bien Ese cambio Y esas nuevas relaciones Con China Algo interesante Es que aquí Lo que sucedió En San Francisco Precisamente En el día de ayer Yo comenté Que una señora Se me acerca Que si hay manera Un mecanismo De que los Que promueven Un desorden Y huelga Se han juzgado Pero que resulta Y yo le decía Que si Que tenían Toda la característica Para ser juzgado Por desorden En la vía pública Por rompimiento Del orden Normal De la ciudad Porque todos Tenemos derecho A compartir Y por eso Es que existe Una ley Que indica Que usted debe Comunicar A interior y policía De que usted Tiene un proyecto De protesta Y que se va a realizar En un perímetro Determinado Que no es un permiso No es una libertad Como usted le dé la gana Los vecinos Del liceo Se han empantalonado Ya están cansados Me parece muy bien Hay mucho envejeciente Está correcto Mucho envejeciente Incluso del que está hablando Su abuelita Tiene 100 años Entonces Esa quemadera de goma Tiene en asco A todos los negocios Que hay por ahí Y también contaminando El medio ambiente Por otra parte Apresan al padre De Emily Peguero A Genaro Peguero Por una supuesta Tenencia De arma ilegal Y A la verdad Que La situación De la familia Peguero Es difícil Pero Genaro No debe de perder La cordura Bueno Si es un alma Ilegal No debe de poseerla También No debió No debió de poseerla También al palacio De justicia No se va armado Él dice que la entregó Ahí entrando Debe de mantener La cordura El caso La justicia Está trabajando En el caso Se está haciendo Lo que debe de hacerse También ayer Se liberó Al hermano De Marlin Porque no estaba Supuestamente Involucrado Bien hecho Si la justicia Lo descarga Lo descarga Bien hecho Es un proceso De la justicia Recuérdense Que hay una estrategia De los Del ministerio Público Y de los Abogados De la familia Y es para Concentrar Toda su estrategia En los actores Principales Tanto El joven Como la madre Te iba a decir Algo Que Hopperman El abogado De la familia Peguero Dio duras Críticas A raíz De De que El señor Peguero Fuera Le fuera Solicitado Al retirar El arma El permiso De Porte Y tenencia El cual No pudo Presentar En ese momento Y Hopperman Alegadamente Infiere Al procurador Fiscal De Duarte Rey y Victorio Que este Ha sido Negligente Y que este Ha sido Un tanto Distante A la constante Solicitud De parte De la familia De los abogados Al respecto De la seguridad Y que se han hecho Las denuncias De amenazas Yo aspiro A escuchar Escuchar una Contesta De rey y victorio A Hopperman Porque para mi Fueron muy duras Las críticas Que realizara Y prácticamente Emplazando Bueno no solo dura Sino que ha desmentido De que El padre de Emelie Haya entrado Con el arma Si porque también Eso hay que Aclararlo Que es mentira Que lo entró Con el arma Ha dicho El abogado Claramente Al llegar Le entregó Como se debe Todo el resto De medios Ha dicho Que él Intentó Entrar O que lo Entregaban Pero él Sabía Que había Revisión Porque está Cansado De ir Que había Revisión En la entrada Y sabía Entonces Que mucho menos Debía aportar Un arma Ilegal Su desesperación Se entiende Sabemos Pero no le puede Llevar a perder La razón Debe mantener La cordura Va a perder Lo más Pero también Raquel El mismo ministerio Debe brindarle Protección Claro Pero aquí Le brinda protección El ministerio Público Aquí ha sido Negligente Con el país Entero Aquí todo el mundo Tiene que buscar Una solución Es responsable De lo que le pasa Pero porque a mí No me protejan Yo no tengo que Tirarme a morir Y hacerlo ilegal Nunca en la vida Porque me estoy Incriminando Entonces Creo que fue Una muy mala decisión Si es así Aunque él ha dicho Que hasta lo han amenazado De Y de darle Le han Propuesto Pagarle 20 millones De pesos Para que desistan De la querella Ha dicho él El padre de Emelie Peguero Aparte de Otras amenazas Que ha recibido Claro que sí Entiendo la negligencia Del ministerio público Y entiendo que no es solo Con él Es casi con todo el mundo Que no le dan La supervisión La vigilancia Correspondiente En casos tan graves Como estos Pero por eso Yo no debo Cometer ilícito No lo justifica En lo absoluto Estoy de acuerdo contigo Antes de finalizar Propietario Cafetería En Guisa Lamenta Hecho de muerte Pero a la vez Él dice que no tiene Nada que ver Miren señores Opinión que me diera Una vecina De ese negocio Aparte Del dolor Que ha producido Ese negocio Vienen arrastrando Un tormento Social Porque hay vivienda Alrededor Y la forma Y la forma que se manejan Esos negocios Da Como resultado Que se involucren Personas Desaprensivas Y hagan eso Matar a otro Ellos aspiran A que no se abra Ya definitivamente O el señor Reyes Dream Debe variar Su orientación De negocio Que sea un poquito Más sociable Que no le impacte Tanto a la sociedad Que circunda O que vive A su alrededor Eso Debe tomarlo en cuenta A las autoridades No solamente Por este hecho Sino Que revisemos Los negocios Que están En lugares Donde hay vivienda Escuela Centro hospitalario Este es un negocio Que al parecer Según opinión Recibida por mi Aparte De escandaloso Es de intranquilidad En la zona Así es Bueno Agradecer el periódico El Calle Hay una noticia Sumamente importante Cristian Espinal El empresario Ha dicho Que su hija Chris Marlin Está viva Por milagro de Dios Sigue conectada Sigue en cuidado intensivo Pero ya dijo Sus primeras palabras O sea Es importante Este seguimiento Recuerden que Todo San Francisco De Macorís Ha orado por la salud Y ella sufrió Un accidente Ya hace un tiempo Y bueno Está en Estados Unidos Está justo Todavía en cuidado intensivo Pero ya ha hablado O sea Ya está mostrando Un nivel de progreso Enhorabuena Seguimos en oración En el WhatsApp Melvin Guzmán García De los Grullón Nos escribe Dice La división Se encuentra presente En todos los partidos políticos Ya que se rumora La salida De dos grandes dirigentes Del partido revolucionario Moderno El PRM Entre esos dirigentes Según las malas lenguas Se encuentra Chubasque Y Gianilda Vásquez Además de que Hipólito México Tiene una oposición adversa De su partido En torno a las primarias La opinión De Melvin Guzmán Del sector Bienvenida Hidalgo Un negociante Melvin De la política Bienvenida Hidalgo De Villolín Hay que esperar Que suceda Para Para que lo digan Pero quieren ir A donde está El que hizo La negociación De los 3 mil millones Que dice Taiwán Si pero hay que esperar Que se vayan Más bueno Que es así Que ideales Tienen Esos Bienvenida Hidalgo De Villolín Pica Nos manda La primera De Timoteo 412 Muchas gracias Nos permite No permitas Que nadie Menosprecie Tu juventud Sino Se ejemplo De los creyentes En palabras Conducta Amor Fe Y pureza Hermoso mensaje El número que termina 6155 Manda varias postales Buenos días Muchísimas gracias Por estar en sintonía Gerald Rodríguez Manda esta foto Dice Gerald Felicitar a la morena Hermosa Ya la felicitamos Ahí está Felicidad de nueva vez Windelander El número que termina En 4233 Manda estas fotos Muchas felicidades Felicidades en su fiesta De cumpleaños Para las mellas Yulisa Y Melisa Ceballos De parte de su madre Judy Ahí está Felicidades para las mellas Que la hayan pasado bien O que la pasen bien Que soy La licenciada Jean Drey Nos escribe Manda un mensaje Hermoso Y un video Que está ahí subiendo Buenos días Quien pone todo En las manos de Dios Verá la mano de Dios En todo Amén Gracias por escribir El profesor Jean Paredes Desde el municipio Castillo Wow Jean Nos manda un listín Déjame ver que podemos Bueno Gracias Vamos a resumirlo Más adelante Para poder compartir Tu idea El número que termina En 6300 Buenos días El padre de Emily Se encuentra desprotegido Y amenazado Y las autoridades Son las que tienen Que darle protección Sí Pero él no debe perder La cordura Ni cometer ningún ilícito Una cosa no justifica Lo otro Nos vamos a una breve pausa Señores Retornamos de una vez Con más Aquí en De Mañar Aquí en la óptica Máxima Visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al capacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Yo me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh Tan rápido Me entregan mil lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Venga la óptica Máxima Visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado De gran porvenir Óptica Máxima Visión El Ministerio de Industria Comercio Y Mipimes Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de Mipimes Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y Mipimes Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y Mipimes Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio De ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-200-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados Con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni han existido Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK-150 Un motor Superior Y que lo conocen En la bolita Del mundo Con un diseño Auro dinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando tú vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK-150 No compre burro ni banco Representar y distribuir Por Moparinsa Si compra un Kiwi Te lo garantizo yo Que dite un palo Durante décadas Hemos acumulado Experiencia y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos Las más modernas instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro médico Doctor Ovache Su salud Humanos Expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Nutri Beauty Med Spa Centro de Medicina Estética Y Nutrición Contamos con un staff De médicos estéticos Y nutriólogas Expertas en terapias Antienvejecimiento Y demoldeamiento corporal Sin bisturí Te ofrecemos Nutrición Tratamiento para estrías Y celulitis Y manchas Botox Misoterapia Radiofrecuencia Ultracavitación Hidrolipoclasia Contamos con los equipos Más modernos De la región Y todas las terapias Vanguardistas En la medicina estética Para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa El aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de proteger Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil De digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé Agustin Justo con la vida Vida Gracias por continuar Con nosotros Acá en de mañana Llegamos al momento Del café caliente En la entrevista central Hoy nos placer recibir Una comisión De la Cruz Roja Dominicana Acá de San Francisco De Macorís Está con nosotros Jason Martínez Encargado De difusión Angelica Rodríguez Encargada de operaciones Y le acompañan detrás Juan Ramón Nelvi Y Luis Ariel Ellos están ya El día 8 Celebrando su aniversario Pero tienen una programación De actividad Y vienen a contarnos Cómo la van a realizar Cómo van a celebrar En grande Este aniversario De una institución De servicio voluntario De la ciudadanía Buenos días Bienvenidos Buenos días Jóvenes Bien, gracias Angélica Cuéntenos Bueno, nosotros estaremos Primeramente Buenos días a ustedes Y a toda la La sociedad de San Francisco Estaremos primero Efectuando una misa En conmemoración A nuestro 8 de mayo Que es el día internacional De la Cruz Roja Dominicana Y que nosotros celebramos Muy en grande Porque es una institución Voluntaria Y que va de la mano Trabajando con la sociedad En momentos de desastre Y vulnerabilidad De la sociedad Primero iremos Hacer lo que es la misa Luego nos dirigiremos Al Parque Duarte Hacer una ofrenda floral Al Padre de la Patria Y después estaremos En nuestras instalaciones Celebrando con nuestros voluntarios Un almuerzo Excelente La persona común Generalmente cree Que la Cruz Roja Es simplemente Un espacio Para donar sangre Y buscar sangre Pero ¿Qué es la Cruz Roja? ¿Con qué cuenta aquí? ¿Qué trabajos hace? ¿Qué labor hace? Mira Buenos días Antes de todo Gracias por recibirnos En su programa Las personas Tienen una visión De la Cruz Roja Que es ambulancia Y sangre Pero no Nosotros tenemos Nuestro departamento De voluntariado Donde el voluntario Se capacita En diferentes áreas Áreas que pueden servir Para ayudar a la población Tenemos Un equipo de EDAN Que si puede Oseba de suerte Mi compañero EDAN Sí Evaluación de daño Ellos evalúan Cuando es un desastre Un desastre natural Como pasó Últimamente De Olga y María Ellos Hicieron Su buena labor También tenemos Un equipo de RCF Restablecimiento De contacto Entre familiares Ese es un programa Que cuando Por causa De catástrofe Conflicto armado O proceso migratorio Como está pasando Ahora con Los nacionales haitianos Ellos Entran En Vigencia Con Si la persona Pierde contacto Con su familiar Por el proceso Migratorio Una deportación O algo Los muchachos Entran En ese En ese instante Entonces Ellos ayudan A restablecer Contacto Entre sus familiares Un desastre natural Que se perdió Una persona Entonces Ahí entra El programa RCF Por conflicto armado También entra El programa RCF También Ahí está El programa D O de CAC Que son los que Los que envían El reporte Cuando Hay una catástrofe Para que lleguen Las ayudas humanitarias Internacionales Hacia las personas Afectadas Entre otros programas Ahí está el programa De difusión Que es el que Enseña la doctrina Institucional De la Cruz Roja También está Estamos trabajando Ahora con el proceso De lo que es La 30 horas De las escuelas De los liceos En pocas palabras Porque ya en la escuela No se está haciendo 30 o 30 Son 30 Ellos rebajaron Con el proceso De la Van a llegar A 5 Entonces Cuando yo estudié Eran 60 Entonces Permítame hacer un llamado Los estudiantes Que Pueden acercarse A la Cruz Roja Nosotros estamos Trabajando en eso Para que Los estudiantes No tengan que estar Cogiendo mucha lucha Con ese proceso De la 30 horas Correcto Ya nosotros Estamos autorizados Para eso ¿Con qué cuenta Quien está Francisco Macorís La Cruz Roja? Bueno Ahora mismo Nosotros contamos Como ustedes mencionaban Ahorita Un banco de sangre Una ambulancia Dos guaguas Vamos a permitir Que la señora Entre con el café Que la sesión Se llama café caliente Ok Puede seguir Hablando Dos guaguas Personal capacitado Voluntario Donde Podemos Compartir Los conocimientos Que nosotros Íbamos capacitándonos Fuera de la ciudad Hasta fuera del país Para poder ayudar A nuestra población Cuentan también Con los servicios De comunicación Fuera Por ejemplo Un desastre Que hay problemas Serios para la comunicación ¿Tienen comunicación Especial La Cruz Roja aquí? Si Nosotros tenemos Un departamento De comunicación Donde podemos Comunicarnos Fuera de nuestra ciudad Y hasta internacionalmente De acá La dirección Para que todo el mundo sepa Todo el que nos está viendo Que no vive aquí en San Francisco Ok La Cruz Roja está ubicada En la calle Colón Entre el medio de la Castillo Y la Salomé Ureña Correcto Una pregunta Arriban a qué año En este 8 de mayo Que sé que lo van a celebrar El 6 En realidad La Cruz Roja se celebra El 17 de febrero Se fundó El Movimiento Internacional De la Cruz Roja El 17 de febrero De 1863 Pero en honor A nuestro fundador Henry Dunant Se está celebrando El 8 de mayo Por Él era un ginebrino De nacionalidad suiza De Ginebra suiza Si Entonces Hay muchas personas Que se preguntan Y dicen Y por qué ustedes tienen Una Cruz Roja Encima de un fondo De un suete blanco Porque Se hizo en conmemoración A nuestro fundador La bandera de suiza Es roja Con el logo blanco Entonces Nosotros invertimos Los colores En honor a Ya Así es Son 155 años 155 años Y en República Dominicana ¿Cuántos años tiene creada? Ella fue fundada El Se me va por rato Ok No hay problema Pero fue en 1929 Fue fundada Ok Aquí Desde 1929 Tenemos La Cruz Roja Operando En República Dominicana ¿Cuántos voluntarios En San Francisco de Macorís? En San Francisco de Macorís Tenemos un personal De 55 voluntarios Hombres y mujeres Hombres y mujeres Y jóvenes También es recargar Que nosotros somos Un provincial Ya Que nosotros Abarcamos todo lo que Es la provincia de Duarte Pero en cada uno De los municipios También Estamos Como Cruz Roja Dominicana Por ejemplo En Las Guaranas Villarriba O sea Todo lo que tiene que ver Con la provincia de Duarte Los siete municipios Y nosotros Somos un centro De coordinación Y somos los que Vamos coordinando Las acciones En momentos de desastres Y también En momentos de paz Y así también Para que la gente Tenga Más claridad Del tema Que estamos tratando Y la importancia De la Cruz Roja Tengo entendido Que es el único Organismo Permitido En problemas De conflicto A cesar A los campos De guerra A brindar Ayuda Ustedes Arriesgan Su vida ¿Han vivido Alguna experiencia Así Fuera Del país Algunos De los miembros? Bueno Como nosotros Como República Dominicana No Pero Si en el oriente Que están los compañeros Que están En lo que tiene que ver El movimiento Si están En medio De guerras Y conflictos En Siria por ejemplo Si Ahí están El otro día Vi una noticia De que un compañero Si fue abatido Le dieron Lo metrallaron Dando ayuda humanitaria A otras personas Pero aunque aquí Ustedes no han necesitado Porque no es gracia De donde estamos En guerra Hace mucho tiempo Pero están preparados Para ello Reciben el entrenamiento Si Nosotros Incluso Este curso Este nuevo Escúchame La luz Es porque Como es ambulancia Ustedes están No, no, no Tenemos compañeros Ok, ok No, para que las vean Que aquí Es porque estamos Celebrando Celebrando Con Sí Bueno El programa de RCF Que mencionó El compañero Jason Es para eso Para la parte De conflictos armados Para personas Que se pierden Incluso hasta dentro De las cárceles Porque a veces Que mandan a las personas A las cárceles Y se pierden dentro Y la persona Pierde el contacto Nosotros Si estamos preparados Porque estamos Recibiendo Lo que tiene que ver Con las capacitaciones Adecuadas Para nosotros Dar la ayuda Humanitaria Y voluntaria Porque Somos una institución Que no recibimos Ninguna ayuda Del gobierno Y que también Nosotros podemos Lo que es Dar una emergencia Prehospitalaria Como dicen algunos Tácticas Rápidas A nivel de conflicto Pero espérese Espérese Angélica ¿Cómo que no reciben Que usted no reciben Ayuda del gobierno? No Ni del ayuntamiento No señor Cuando están Integrados Al centro de operaciones De emergencia El COE En cada una De las temporadas Sobre todo Para brindar ayuda En Semana Santa En Navidad Y fuera de ello No reciben ninguna ayuda Eso es más coordinación Que otra cosa Nosotros coordinamos En las mesas De trabajo En el COE Pero no recibimos Una ayuda Del Estado Y es decir Que aquí hay ONG Que lo que están Viviendo de ellas Los que las formaron Y reciben del Estado Estoy diciendo Fundaciones Que yo la puedo mencionar Pero no me voy a meter ahora Porque hay que mencionarle un día Que reciben donación Del Estado Dominicano Del presupuesto Nacional Por ley la reciben Y que ustedes No la reciben Y mira Y las leyes contemplan Las leyes municipales Las contemplan De que las instituciones De emergencia Deberán recibir Una ayuda Una subvención Y aquí no se cumple eso ¿De dónde reciben ustedes la ayuda? Ayuda internacional Internacional toda Hay un equipo que no es voluntario El que trabaja en las oficinas ¿Quién les paga? Esos son por medio De las ayudas internacionales El programa internacional Porque ellos son técnicos Técnicos en sus áreas Porque vamos a ser claros Con las cuestiones de la sangre No se puede relajar Y hay que tener profesionales En la sangre Una pregunta Usted es la función operativa Y usted de comunicación Prácticamente Que es la de difusión De la mística De la Cruz Roja De la Cruz Roja Entonces Ustedes dependen De una dirección Ustedes son parte De una dirección provincial ¿Quién dirige este equipo? Bueno Nuestro presidente provincial Es el doctor Máximo Garabón Un saludo a Máximo Que siempre ha sido un hombre Estuvo aquí en el operativo Semana Santa Telenor Me honré de entrevistar Él es el que está a la cabeza De nosotros Es nuestro líder principal Correcto Pero hablemos de aniversario ¿Cuándo es el aniversario? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? Para que la población Se pueda integrar Especialmente estudiantes Niños Que puedan entender Y los jóvenes ¿Qué hace la Cruz Roja? Sí, nuestra Nuestra Gran actividad Es el de mayo ¿Seis? Sí, como es domingo Ese de mayo Y no es día de labor Lo vamos a celebrar ese día Como recalcaba mi compañera Angélica Más tarde Ella Explicó Cómo va a ser nuestro cronograma De actividad Primero una misa En la Catedral Santa Ana A las nueve de la mañana Luego Tendremos una entrega floral A la estatua de Duarte Y luego Nos dirigimos a nuestra filial O sea A nuestro local Donde tendremos nuestro acto De lanzamiento Y esas cosas Y una comida A nuestros voluntarios ¿Y qué planes tienen Para este nuevo año? Porque me imagino Que a partir de esta celebración Tienen o continúan los planes Bueno Nosotros tenemos una agenda Bastante fuerte Que es el De visitar Para los liceos Para lo que tiene que ver Con nosotros Capacitar En primeros auxilios Porque es importante Que nosotros Tengamos en las escuelas Por lo menos Un equipo Que sea El que dé Respuesta Inmediata Inmediata A una situación De emergencia En lo que llega A una unidad Entonces Ese es nuestro O sea Ese va a ser como Nuestro enfoque Luego del 8 de mayo Aparte de que Nos estamos preparando Para la temporada ciclónica Que es bastante fuerte Y viene El 1 de junio Muy fuerte Ya nosotros tenemos Lo que es Nuestro plan de contingencia Y plan de acción De la Cruz Roja Para nosotros Accionar En este momento Una pregunta Ustedes La embajada de Taiwán Apoya mucho Esas actividades De desastres Ustedes estaban En esos planes No se preocupen Que en Conchina Vamos a seguir Los mismos planes O más Bueno Si Bueno Nosotros siempre Recibimos ayuda internacional De todo el mundo De todos los países Que quieran De ayuda Cruz Roja Cruz Roja es como El punto medio Entre Todo lo que tiene que ver Con nosotros Con ayuda Nosotros Nuestros siete principios Hay uno que se llama Neutralidad Nosotros somos neutrales A la hora de Las ayudas A la hora de nosotros No importa Políticamente A religión Nada A nosotros Nosotros lo que nos importa Es aliviar el sufrimiento humano Que es la misión De Cruz Roja Dominica No sanar No sanar por completo Pero por lo menos Aliviar Que las personas Se sientan Se sientan mejor Seguro Y que sientan La confianza Hacia nosotros Como Cruz Roja Así es Porque son los primeros Que nosotros brindamos Confianza Bien Muchas gracias Jason Martínez Encargado de Difusión Y también Angélica Rodríguez Encargado de Operación A los muchachos Que están detrás Apoyando al equipo Juan Ramón Nelvi Y Luis Ariel Gracias por haber venido A nuestro programa Nos vamos a una breve pausa Felicidades Gracias Una breve pausa Retornamos con más Aquí en la mañana Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida Gracias por ver el video. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni en el cita y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro. ¡Vamos! ¡Representad y tribuía por Moparinsa! Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que dite un palo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Extra, extra. Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto. Avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, ¿y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título? Cooperativa Vega Real le da más. En sus 35 años, Vega Real le da más. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco Zenobí. Lavado a presión y engrase. Cafetería. Cambio de aceite. Venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Zenobí. Carretera San Francisco de Macorís con trovas. Kilómetro 12 Zenobí. 809-290-8931. 809-290-815. Se me ha perdido una muñeca. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana en el WhatsApp. Nos escribe el número que termina en 1490. Wow, manda un mensaje de estos masivos que se mandan en las redes. Y Belice Pantaleón, del municipio de Salcedo, dice que hola, estoy de vuelta. Hola, Belice, esperamos que sigas bien. Está de vuelta en casa. Así que... Esperamos que esté en pronta recuperación y salud. Así es, así es. Oramos por tu salud. Alfa, Janet de la Cruz, urbanización Los Maestros, dice, buenos días, nueva vez estoy denunciando a los solares baldíos, ubicado en la calle El Carmen Ventura. Desde el principio de la calle hasta terminar al lado de la escuela, dice Emilia Abigail. Estamos inundados de ratas, hurones, culebras y todos los animales que tiran muertos en estos solares. Pedimos ayuda a las autoridades correspondientes, por favor. Ahí están, al lado de la escuela, Anamilia Abigail. Atención a las autoridades. Nos escribe María del Carmen Tejada, nos manda una postal de bendición. Muchas gracias. Y América desde el municipio Castillo nos manda esta foto. Feliz y bendecido mes. Que Dios nos bendiga. Gracias a usted también. Recordarles, Siana, Siana donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada día es gracias a Siana, ubicado en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier. Estamos también en el teléfono 809-588-2395. Tenemos toda esta semana de especiales. Vaya por allá, porque estamos tirando las puertas por la ventana. Hay especiales hasta un 50%, así que aproveche esta oportunidad por cambio de temporada. Todas las mercancías de la tienda en especial. Hasta el próximo sábado. Así que aproveche. En Siana donde vestir a la moda cuesta menos. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces, totalmente naturales, totalmente orgánicos. Para corregir los malos olores. Cerro gusanos, ceros gusanos, ceros moscas en todo lo que es cocina, en todo lo que es restaurante, planta de tratamiento, hoteles. También en las granjas avícolas que tanto mal olor tienen, con los microorganismos eficaces se corrigen. En las granjas porcinas que invaden de mal olor todo el vecindario. Con esto usted tiene la solución. De una manera económica y natural, sin hacer daño al medio ambiente, favoreciendo al medio ambiente. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable. Desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Amigable con el medio ambiente y su salud es la técnica que usa el doctor José Tejada en Oson Nature. Un equipo de profesionales del área de la salud les esperan en Oson Nature. Que estamos ubicados en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe en segundo nivel, módulo 29. Su teléfono 809-294-6426. Y allí aplicamos la terapia del dolor, ozonoterapia y quisionología aplicada y otros tantos más procedimientos. Oson Nature. Agradecer también a Nutribute, centro de medicina estética y nutrientes. Somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Organic Skin Care. Acá en San Francisco de Macorís nos llamas para mayor información al 829-497-9091. Producimos jabones y cremas totalmente orgánicos. Nutribute, centro de medicina estética y nutrición. Bueno Raquel, si tú quieres tener bien cuidado tus ojos y también verte bien. Porque estas monturas hechas por profesionales y tratadas por profesionales. Y también aquellos que saben cuidar tus ojos. Óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Se acomodan bien a tu contorno facial. Es una delicia tener unos lentes de óptica máxima visión. Se encuentran en la calle Castillo, esquina La Cruz. En el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Bueno, Supermercado Almanzar les recuerda que ya no tiene que salir de La Juarana. Puesto que Dios lo tiene en todo en un mismo lugar. Este supermercado que es por departamento. Se garantiza que tiene toda la mercancía y productos frescos y oportunos. Supermercado Almanzar en La Juarana les recuerda que aceptamos tarjeta Solidaridad. Calle principal 34 a La Juarana. Ya saben, tan nuestro como La Juarana. Supermercado Almanzar. Bueno, agradecer la invitación del Ministerio de la Juventud en la provincia de Hermanas Mirabal. Van a tratar el tema. Prevención de embarazos en adolescencia y las infecciones de transmisión sexual. Mañana miércoles, no hoy, miércoles, que la semana comenzó martes. Miércoles 2 de mayo, hoy 10 de la mañana en el Liceo Emiliano Tejera. Así es, queda en la calle Manolo Tavares justo allá en la provincia de Hermanas Mirabal. Así que enhorabuena este importante tema, repito, prevención de embarazo en adolescencia y de infecciones de transmisión sexual. Esta conferencia que será organizada y dictada por el Ministerio de la Juventud en el Liceo Emiliano Tejera. Es el tiempo del tema que corresponde a Fulgureña. Muchísimas gracias Raquel, gracias Francis. Un tema obligado es mantener las explicaciones de estas relaciones nuevas que se han abierto con lo que es la República, lo que es China, la nación de China, donde hay una apertura posible de cerca de 1.400 millones de personas que tiene China casi ya. Y eso da posibilidad de que este campo comercial sea bastante grande. Bueno, a grosso modo, viendo la cosa desde esa perspectiva, nosotros podemos decir que ha sido positivo, que puede ser positivo, estas negociaciones con la segunda potencia del mundo. Hay que ver si estamos preparados, si tenemos una agenda de desarrollo, de secuencia a trabajar y no simplemente ser engullido por una potencia como es China y nosotros un país en vía de desarrollo. A raíz de esta noticia que fue sacada este feriado y de los pronunciamientos de la Embajada de Taiwán, los pronunciamientos de la Presidenta de Taiwán, que son personas muy cuidadosas en los pronunciamientos, son personas que tienen una trayectoria de una seriedad intachable, y decir de ellos que como país fuimos sobornados con promesas de 3.000 millones de dólares para ejecutarse. Ya China tiene precedentes en las relaciones que abrió con Costa Rica y donde en el 2007 le prometió una serie de construcciones de carreteras allá en Costa Rica que todavía al 2017 no había cumplido. También pasa con otra nación que China abrió comercio y las promesas no han dado efectividad. Y estos 3.000 millones de dólares que supuestamente se van a recibir en asunto de préstamos para invertirlo en obras, entre ellos carreteras, entre ellos hidroeléctricas, entre ellos ferrocarril, entre ellos plantas a gas natural, y lo que me llama también la atención, invertir 50 millones de dólares en activar y modernizar lo que es la plataforma informática de la aviación civil. Yo no sabía que esto podía costar cerca de 2.500 millones de pesos activar esta plataforma informática, modernizarla en la aviación civil. Sería que le van a poner redes a la mitad del país. Bueno, pero ahí está una línea férrea por 1.600 millones de dólares. En fin, cerca de 3.000 millones de dólares ha sido invertido. Esas son promesas, ¿verdad? Lo que deja entrever estos pronunciamientos de la embajada de Taiwán y la embajada y la presidenta de Taiwán es que hubo algo más, hubo algo más que solo promesas. Y la forma como lo hicieron es la forma desdeñable que nosotros aquí repudiamos. Primero, Taiwán hace unos meses le entregó 35 millones de dólares a este país en donativos. Prácticamente todo lo que Taiwán hacía era donar. Ahí está el hospital de Azo. Pero estos 35 millones de dólares que entregó últimamente, ahí habían dos helicópteros para las Fuerzas Armadas, 70 camiones militares y 100 motocicletas militares que la entregaron. Pero en este transcurrir el de 77 años, no solamente eso, eso pasó los otros días. Pero si iban a romper con Taiwán, ¿cómo entonces les reciben estos donativos? Apenas hace meses, 34 millones de dólares en donativos. Si yo voy a romper con una persona, ¿cómo entonces les recibo estos donativos? Ahí es el quí del asunto, que faltó respeto en esta negociación. Lo veo como una falta de ética. Cómo se hizo, la manera que se hizo, la manera apresurada, sin preparar todo el escenario y darle la disculpa necesaria y los razonamientos necesarios, la mesa de diálogo y el tiempo a unos amigos de 77 años que solamente han servido para ayudar a nuestra nación. A nuestra nación. ¿Cómo puedo yo compartir, convivir con un amigo por 77 años y venirle a hacer algo así tan drástico y tan rápido? No lo veo bien en la ética. Lo otro, ¿qué hizo Taiwán cuando nosotros teníamos déficit de producción arrocera a nivel nacional? Que envió un equipo de sus mejores profesionales, encabezado por el Dr. Cie, que lamentablemente murió hace unos meses. Y el Dr. Cie, con su empeño y su trabajo y la Comisión de Taiwán, brindaron a este país las principales variedades de arroz que fueron las precursoras de que hoy nosotros seamos autosuficientes en la producción arrocera. Y nos libraron a nosotros de una hambruna nacional en esos momentos y pudimos darle al pueblo dominicano, gracias a sus ayudas, la seguridad alimentaria que necesitaba este país en esos momentos. Señores, enviaron a sus mejores técnicos, nos quitaron el hambre, nos dieron la seguridad alimentaria con el cultivo del arroz, porque es lo que más se usa y lo que más se consume en este país. Cerca de 1.30 quintales per cápita por persona, por dominicano año, consume esta cantidad de arroz, casi diario. Incluso hay algunos que lo hacen dos veces al día. Y ellos lo hicieron de una manera gratuita. Todo ese equipo, todos los años que fueron necesarios. El doctor C. hasta murió aquí recientemente, con su familia, se erradicaron aquí y brindaron eso. Pero otra cosa importante es el 9-11. Este programa, sí, este programa es el 9-11. Japón aportó las ambulancias, aportó las camionetas, aportó los medios de comunicación, Taiwán, Taiwán, perdón, en el 9-11, aportó millones y millones de dólares para que esto pueda ser posible hoy República Dominicana. Y así nosotros lo irrespetamos de esta manera. Haciéndolo de esta manera como si fuera un golpe bajo, como si fuera un mafioso más en una negociación más. Qué lamentable que hayamos actuado así. Y lo otro es el Silicon Valley del Caribe, auspiciado por Taiwán. El ITLA, hecho ahí en Boca Chica, en Santo Domingo. Taiwán ha aportado prácticamente todo para que esto sea una realidad. El Silicon Valley, una miniatura de lo que es el Silicon Valley en California, hacerlo aquí en el Caribe. Y qué importante. Ojalá y estos programas no se detengan ahora en las promesas de China. Ojalá y nuestros jóvenes puedan seguir encontrando en el ITLA los conocimientos necesarios para impulsar a nuestro país a otros niveles, a otros hemisferios. Y usar a República Dominicana por su posesión geográfica, por su ventaja geográfica como un punto de partida para enviar tecnología de última, tecnología de punta a todos los países de América, a todos los países de Europa, a todos los países de Asia. Y preparar a nuestros jóvenes para eso. Hay una empresa llamada Fuse Machines que se encarga de tecnología de inteligencia artificial. Esta tecnología de inteligencia artificial que emprende esta empresa que está radicada en Estados Unidos, Fuse Machines, ha traído la posibilidad al país y están auspiciando un grupo de jóvenes dominicanos que están recibiendo una beca en maestría con la Universidad de Colombia. Y estos jóvenes dominicanos se están preparando para inteligencia artificial. son los pioneros este grupo de jóvenes dominicanos en inteligencia artificial gracias a esta compañía Fuse Machines que prontamente se va a instalar en el país. ¿Escucharon? Prontamente se va a instalar en el país y estos jóvenes van a ser pioneros en tecnología de inteligencia artificial para desarrollarla aquí en el país y desde aquí vender esa tecnología al mundo. es tiempo de que las universidades se actualicen es tiempo de que las universidades entiendan los momentos que estamos viviendo y puedan adaptarse a los nuevos momentos de exigencias globales y usar nuestro país y usar nuestro país como plataforma para vender tecnología de última punta. República Dominicana con estos jóvenes pioneros estará junto a esta compañía Fuse Machines en la pizarra del mundo anunciándole al mundo que desde aquí se inicia una nueva historia llevando tecnología a la medicina llevando nueva tecnología al cine llevando nueva tecnología a las empresas llevando nueva tecnología al espacio y con ellos se va a sentar un precedente nosotros estamos encaminados en una economía de servicio ya el turismo tiene su ruta determinada de trabajo con unas o pocas vicisitudes y debilidades que tiene que superar pero ahora nos insertamos en un nuevo desafío preparar nuestros jóvenes talentos para hacerle frente en los nuevos tiempos y este grupo que está recibiendo esta maestría en Colombia va a estar a los servicios de esta compañía Fuse Machines aquí en el país junto con su magister que es una señorita Luz González la manager aquí en República Dominicana para insertarnos a nosotros en los nuevos tiempos que exigen la historia ojalá que las promesas de ese nuevo convenio sean realidad y que se continúe con la robótica que se continúe con la inteligencia artificial que pretende democratizar los conocimientos de la inteligencia artificial que países en vía de desarrollo que países pobres como los nuestros puedan alcanzar este desarrollo puedan insertarse a nivel mundial como punto de partida de tecnología en buena hora yo quiero que producción me pase la foto que yo envié de ese grupo de jóvenes que no pasan de seis el grupo perteneciente a República Dominicana esta empresa de inteligencia artificial se ha empeñado con algunos países del mundo para que jóvenes de países en vía de desarrollo puedan tener esta oportunidad y puedan accesar a estos conocimientos ojalá que nuestras universidades abran las puertas que nuestras universidades se actualicen y permitan que el desarrollo llegue hasta sus aulas de esta manera y así como Taiwán impulsó con nosotros a través del ITLA estos conocimientos modernos así lo puedan hacer las nuevas relaciones que hemos establecido con China yo tengo mi conservación con esto soy conservador porque prefiero confiar en las palabras del embajador y la presidenta de Taiwán que confiar en las palabras de nuestro presidente por las cosas que todos nosotros conocemos pero lo más importante es que este segmento de inteligencia artificial de robótica no se detenga y que se pueda multiplicar por miles que estos cinco jóvenes que son ahora puedan llegar a miles y miles y que en vez de masacrarlo y matarlo en las calles puedan ser llevado a una aula educarlo allí y darle las oportunidades necesarias para que sea punto de partida en un desarrollo sostenible como nación empezando con la educación de nuestros jóvenes muchas gracias también a todos los que nos escriben aquí en el whatsapp ester vargas nos escribe nos manda bendecido día dice que analfabeta en este tema de alianzas con china pero si no que no conocedora un poco del comercio pregunto fue correcta la forma de romper con taiwán no faltó aquí respeto ética y hasta falta de buena administración no debemos cuando necesitaremos de ellos debemos ser agradecidos esto deja a otras naciones también a pensar en un futuro si seríamos buenos socios comerciales o como nos administramos ahí está la opinión de ester vargas nos vamos a una breve pausa retornamos con más ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber rd alaber asociados con el servicio asociados con el servicio gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana gracias a todos los que nos han inscrito por el whatsapp sigan haciéndonos cada día solo nos resta agradecerles a ustedes como siempre su fidelidad su compañía de 7 a 9 de la mañana por este su canal 10 de Telenor y los que nos ven a través de la magia de la internet en www.telenor.com.do un abrazo grande nos encontramos mañana si Dios quiere buenos días